Les habla Carlos Curiel, Vicario General de la Arquidiócesis de Cochabamba. Queridos hermanos y hermanas que peregrinamos como pueblo de Dios en esta querida yacta, estamos encaminándonos hacia la Navidad. Lo vivimos en este tiempo de Adviento, donde preparamos nuestro corazón, nuestra vida personal y comunitaria para ese gran acontecimiento que conmemoramos todos los años hacia el 25 de diciembre, la Navidad. El acontecimiento que ha marcado una realidad en nuestro mundo que nos ayuda a vivir la vida en plenitud, la vida en esperanza, la vida como pueblo de Dios, de hermanos y hermanas. Por eso, preparemos ese corazón de manera diligente, hagámoslo con humildad y con sencillez, para que el Dios de la vida que se ha manifestado en Jesús, en la fragilidad de un niño, por la fuerza del Espíritu Santo, habite en nuestros corazones y nos ayude a hacer de nuestra yacta Cochabamba un lugar fraterno, un lugar donde todos nos reconozcamos en igualdad de condiciones para crear una sociedad fraterna, justa, y que todos nos ayuden a mirar esta fraternidad desde la unidad buscando siempre la paz. Que la fuerza del amor de Dios esté siempre en nuestros corazones. Desearles una feliz Navidad y que sea un auténtico impulso para recorrer el 2018 con gozo, con esperanza, anunciando la alegría del Evangelio a todo nuestro pueblo. ¡Feliz Navidad y un año nuevo lleno de ilusión, lleno de proyectos, enraizados en la palabra de Dios, enraizados en el amor de Dios! ¡Feliz Navidad!